Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Les comento que ahorita estamos en Galería Plaza Central, acá en pleno Girón Andahuaylas Y les comento que vamos a grabar todo lo que son accesorios de cabello para niñas, para damas, ¿no? Entonces vamos a ver uno a uno, sobre todo los precios por mayor Ya saben que cualquier información respecto a la tienda y a los productos Los números de WhatsApp sirven bastante para que ustedes se puedan comunicar directamente con los asesores de venta Así que continuemos, suscríbete a mi canal que es gratis, activar la campanita y dejarme tu comentario en la parte de abajo Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar a grabar en la Galería Plaza Central en Girón Andahuaylas 1138 Estamos en la intersección con Girón Puno, por allá está lo que es Paruro Y en la parte de acá tenemos a Santa Catalina en la parte de allá Ustedes no se van a perder por nada del mundo Galería Plaza Central ya abrió sus puertas y ustedes pueden venir directamente a ver todos los productos que hay acá Así es que disfruten de los productos que van a encontrar en esta galería Bueno chicos, les comento que la tienda Bijou de accesorios está de la Galería Plaza Central La primera puerta, la primera escalera Suben y hacia la mano derecha van a poder encontrar todo este tipo de productos y accesorios en la parte de acá Ya saben que los números de contacto van a aparecer más adelante para que te puedas ubicar perfectamente Bueno chicos, vamos a comenzar con lo que son accesorios para cabello Y por acá tenemos vinchas, tenemos mucha variedad de vinchas Para eso señorita, coméntame un poco sobre las vinchas que vemos en la parte de acá Coméntame un poco Bueno, esas vinchas varían los precios Las más delgadas te están saliendo a 32.50 Las más anchas te están saliendo a 65 la docena Pero todas las vinchas salen por docena, no te salen por media Te salen por docena y te vienen diferentes colores O sea, sale surtido Ok, luego seguimos con la parte de acá Que son un poquito más delgadas O valen todo lo mismo el precio Dependiendo las piedritas que están llevándose Por ejemplo, te sale a partir de 32.50 a más Sale 35, 36, 37 Dependiendo qué modelito te quieras llevar Va variando los precios Genial Y miren chicos, para que ustedes vean que ellos son sus propios importadores Están en la parte de acá Muchos de los paquetes Y obviamente en almacén hay muchos productos Luego seguimos en la parte de acá Y vamos a ver estas vinchas de tela Con accesorios ahí Estos son todavía para señoritas, para adolescentes ¿Cuánto nos vale más o menos aproximadamente? ¿Desde cuánto nos salen esas vinchas? Bueno, esas vinchas te salen a partir de una docena también Te sale a 27.50 la docena Genial Luego seguimos subiendo chicos Y vamos a ver más vinchas para niñas Tenemos en la parte de acá Coméntenme un poco sobre esas vinchitas que vemos en la... Las vinchitas con flores te están saliendo a 25.50 Cualquiera de las filas de ahí Cualquiera, te sale la docena Pero todo es docena Luego seguimos por acá Y vamos a ver esos ganchitos con unicornios Chanchicornios Helados Ice cream y todo lo demás ¿Cuánto nos valen esos... Son vinchitas, perdón Son vinchitas con accesorios, con esos lacitos ¿Cuánto nos valen? 27.50 Cualquiera de esos modelitos Salen surtiditos Genial Luego seguimos por acá chicos Si vamos a ver lacitos como para bebés En la parte de acá Tenemos muchos modelos Un ejemplo acá tenemos con... Con este tipo de mallita Con accesorios en la parte de acá Corazoncitos Tenemos con corazoncitos Con lentejuelas Y de repente es una bebé así Media dramática Luego por acá tenemos más lo que son ganchitos O pilis, ¿no? Son los pilis Los famosos pilis de mini Piles de corazoncitos Ya saben que si de repente es como polita la bebé Va a ser muy romántica Va a haber muchos accesorios así para bebés En verdad hay un montón de cositas para niñas Ya sabes que si tu bebita es así peloncita Le das a su muñito reje Se va a ver la bebé Por acá tenemos muchos de estos ganchitos Se ven súper bonitos Son pilis, ¿no? Son todos, son pilis Los pilis Hay una gran variedad Para eso ustedes vean uno a uno Más o menos cuánto nos vale cada paquete de pilis que vemos ahí 17 la docena Cualquier modelito que usted elija 17 17 Miren, por acá tenemos de Mickey Mouse Tenemos de Lacitos Estos ya son... Siguen siendo pilis milis En la parte de acá Tenemos de sandía así De Watermelon En la parte de acá De un aguacate Luego tenemos así Mucha variedad ¿Y cuánto nos valen estos ganchos que vemos? Lo que vimos hace un rato Un ejemplo La parte de allá son pilis Y en la parte de acá Son ganchitos ¿Cuánto nos valen estos modelos de ganchitos que vemos en la parte de acá? Bueno, van dependiendo según el modelito Tienes a partir de 30, 31 y 32 Cualquiera de los ganchos Es que hay mucha variedad, queridos amigos O sea, hay infinidad de ganchitos para niños Son súper bonitos Y luego también tenemos ganchos para adultos, ¿no? Miren en la parte de acá ¿Cuántos están en los paquetes de ganchos para adultos que vemos? El más económico es un poquito más, ¿no? El más económico te sale a 17 la docena Genial Y el un poquito más elevado ¿Cuál es el otro precio? 30 De 17 soles hacia arriba hasta 30 soles Vamos a poder encontrar variedad de ganchos De acuerdo al bolsillo Y a la preferencia del cliente Seguimos por acá y vamos a ver lo que son colets Colets en la parte de acá, ¿no? Son colets Tenemos acá más estos coletsitos pequeños De colores surtidos Multicolor y colores enteros ¿Cuánto nos vale y cuánto nos cuesta? Los colets chiquitos te están saliendo a 10 soles Los colets grandes y delgados te salen a 7 Y los colets de abajo que son más gruesitas Que te salen a 16 cada una de las docenas Genial Ya el paquete completo, ¿no? Luego tenemos por acá también palitos Digo, palitos de chinos Que también son para el cabello ¿Cuánto nos valen esos palitos, señorita? Esos palitos chinos te salen a 19 soles Cualquiera de los modelos Surtido la docena Ok Seguimos por acá, chicos Y vamos a ver más ganchitos Estos son más para señoritas De repente para, no sé Para primeras comuniones, bautizos Y qué sé yo Más va por esos tonos, ¿no? Colores perlita, color blanquito Miren, estos accesorios se ven súper bonitos Esos son ganchitos también ¿Cuánto nos valen? ¿Cuánto nos cuestan esos tipos de ganchitos que vemos? O accesorios de cabello que vemos en la parte de ahí La docena te está saliendo de esas 120 También te podemos vender en media docena Que sería 60 Genial Luego seguimos por acá Y vamos a ver los accesorios Kawaii Así los Mira acá tenemos un conejito Tenemos un Un osito Así ya sabes que tú eres media japonesita Media chinita, jaladita Y vas a ver Si eres chinita nada más Con eso es suficiente para que uses eso Te haces tus dos colitas así a lo japonesa Y te vas a ver regia Por ahí Tenemos estos Estos son kawaii Así como los útiles kawaii Tenemos ¿Cuánto nos valen estos ganchitos, señorita? La docena te sale en 94 Como ves varios diseñitos Te puedes llevar surtiditas a 108 pero Mira amigos O sea hasta mira Parece un hamster Imagínate que bonitos esos accesorios Luego seguimos por acá queridos amigos Y vamos a ver más Los que son ganchitos en la parte de acá No son pilis, pilis disculpen Ajá Son las pilis más económicas Coménteme un poco señorita Los pilis a partir de la manzanita para abajo Te sale a 9 soles Y los pilis de arriba Que sale a 24 Cualquiera 24 soles Wow Qué chévere Qué chévere Y es que chicos O sea hay mucha variedad No tenemos hasta ganchos con O coles con pelos Y de repente Se te cayó un poquito Ahí tienes con pelos rubios ¿Qué más quieres? Regia Luego seguimos por acá queridos amigos Y vamos a ver más ganchitos En la parte de acá Sí son ganchitos Son esos Que se Que se colocan súper rápido ¿Cuánto nos vale la tira? Cada una de esas tiras Esa tira te está saliendo a 18 Cualquiera de las tiras te salen a 18 Chicos mire Tenemos de las princesas Tenemos Frozen Ana La esta La princesita Sofía Que es una loca Esa princesita es loquita Luego por acá tenemos Angelitos Perritos Unicornios Tenemos de la Frozen De la Arendelle Tenemos de gatitas Mira tenemos Muchos O sea hay un montón de cosas O sea me faltaría cabeza Para ponerme tantos ganchitos En la parte de ahí ¿Y cuánto nos vale eso Para la bebita señorita? Esa te sale igual 18 la tira Cualquiera de las tiras 18 Lo que me encanta es esto Mira Se ve así súper Estética Se ve muy Muy ¿Cómo se llama? Minimalista Así bien regio Miren se ve súper bien chicos ¿Y cuánto nos vale? ¿Cuánto nos vale en eso? Esos son coledén diseñitos Esos te valen a 20 soles La tira Está súper bonito queridos amigos Seguimos por acá chicos Ya para más o menos acabar un poco Y vamos a ver un poquito De bisutería O joyería Si no me equivoco Si son aretitos Pulseritas Y todo esto Es de acerito ¿Verdad? Todo es acero ¿Cuánto más o menos nos vale Cada paquetito que vemos En la parte de ahí? Bueno Los paquetitos salen a 24 Viene una docena también Cualquiera Depende del modelito Igual Mientras que Que tenga más Te sale de 24 a más Tienes colores Plateado Dorado Y negro Hay mucha variedad O sea Hay bastante variedad De productos Queridos amigos O sea Uno tiene que venir Si vas a emprender algún negocio Tienes que venir Y tú mismo surtir Muy bien tus negocios Y bueno queridos amigos Muchísimas gracias Por visualizar este video Ya saben que hay muchos accesorios Para cabello Para dama Para bebés Y más Ya saben que toda la información Necesaria está dentro de mi canal Suscríbete Que es gratis Activar la campanita Y dejarme tu comentario Y conmigo hasta la próxima Chau chau Chau